Estamos reclamando explicaciones por los aumentos desmesurados que vienen ocurriendo en los últimos dos años y en el último año sobre todo, donde tenemos un interanual que supera el 200% en el valor de las cuotas, que es una locura, está muy por fuera de lo que es la inflación, muy por fuera de lo que son las paritarias docentes, y por eso venimos a pedir explicaciones de esos aumentos y por favor que retrotraigan las medidas, porque es imposible, ya no hay bolsillo que aguante, para que tengan una idea, las cuotas que de septiembre del año pasado, nivel primario, un caso testigo, eran 24.500 pesos, y ahora septiembre de 23 nos llegan cuotas de 79.000 pesos. Hay que hablar también de que muchas veces son dos hijos, no es un solo dinero. Yo tengo tres hijos, estoy pagando más de 300.000 pesos entre cuotas y matrícula, es una locura, se va todo un sueldo en la escolaridad. Y muchos padres que se ven a la obligación de sacar a su hijo de la escuela para el año que viene, con la angustia que eso lleva para el hijo, para el chico que pierde a sus amigos, pierde su grupo, y encima el padre que no consigue banco en ninguna otra escuela, ni pública ni privada, porque está todo ya cerrado, está todo lleno. Siempre nuestra intención fue el diálogo, a veces no se nos hizo fácil con el colegio, las reuniones grupales en el colegio por ahí no eran aceptadas, y los reclamos individuales realmente no llegaban a ningún lado, entonces hemos tenido una reunión en el Ministerio de Educación, en el cual nos recibieron las autoridades de buena manera. La verdad que la primera reunión fue informativa de nuestro lado, ellos escucharon nuestra postura, se vieron sorprendidos en algunos aspectos, y bueno, se comprometieron a intervenir y a pedir también por su parte las explicaciones pertinentes. Nosotros no somos más que un grupo de padres preocupados, angustiados, con realidades económicas distintas, quizá algunos todavía lo pueden pagar, pero lo consideran injusto cuando es algo que excede lo legal y lo racional, y hay otras realidades muy duras de padres muy tristes, muy angustiados y muy preocupados, así que bueno, estamos todos juntos por eso, para luchar por eso, para pedir explicaciones, si se dan las explicaciones correspondientes, con la documentación que corresponda, y con la transparencia que corresponda, acá nadie tiene otras intenciones ni intereses ocultos.